Bienvenidos a la Housemaid Lady Tú 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 Yo seré tu nuevo Housemaid homie Tú 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 Con el mimo o con ese coso Con uno de esos No hay Sí Este papá va a pensar que yo estoy roncando y cagando Vale 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 ¿Estás trabajando? Amy, te voy a contratar para que arregles la cama De camarera Yo creo que hay que bajar la otra persona Tiene experiencia, oiga ¿Qué será? No voy a olvidar bien ¿Qué pasó? Gracias a esta cena, he dañado más mi hermosa familia Todo por ustedes Por los clavos de Cristo Por los clavos de Cristo Por los clavos de Cristo Acción Dos Muy rápido Acción 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 Ahí va, ahí va No, tiralo para el labio allá No, tiralo para el labio allá No, tiralo hacia abajo No, tiralo hacia abajo Tiene siempre Y uno nunca se le pilla los dientes de arriba abajo del coco Qué asco Entonces, ¿qué anda en cámara? Acción ¿Un poco? Un poco Algo No, tiralo Algo Algo Vocalicia Vocalo, de cara de verdad Acción Acción ya estoy grabando eso lo tira desde ahi listo pero no te dan arriba porque te va a salpicar la camara uno va estoy viendo el me lo pisaste calcula si claro aletro este de todo es un generalisimo y mi tera parece que si se vieran los cantantes oh my god puta corte listo mira primero ya se me olvidó en el apartamento se escucha ruido mi amor corte como 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 ah no es de mentirita la comida no es como escribes ay que rico el cachote es de verdad no puedo creer lo desordenada que eres por que me miraste la manita por que me miraste la manita en fin llame una experta en ordenarlo todo mmm yo necesito un empleado jajaja jajaja ya perdon jajaja jajaja no puedo creerlos otra vez 3 2 ay no dani pero yo no tengo un ay no un puto peso jajaja 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 es una amiga en el orden no es una amiga en el orden es una amiga experta en el orden y la riqueza ¡Luigi está de acuerdo! ¡Sale la ropa por allá! ¡Le hicimos madre! ¡Riche acá! ¡Es allí! ¡Nerfi! ¡Se deslibre esto! Y apenas te das cuenta No, porque lo acabo de meter ¡Tres, dos, a ver! ¡Uno! Hasta Luigi está de acuerdo ¡No! ¡No! ¡Várate en serio! ¡Azco por tu culpa! Me encontré... ¿Tenías que decir qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ah, sí! Ninguna de tus cuatro bebis, por favor, no encendras ¡Más amor, rechampo! ¡A tanto! ¡No! ¡Ricardo! ¡Despedido! ¡Mamita sea! ¡Votártelo, bicho! ¡Secretos de producción! ¡Secretos de producción! ¿Cómo es? ¡Así, así! ¡Puede Ricardo! ¡Vaya compadre! ¡Richi, en serio! ¡Esta es una campaña para que salgas del clóset! ¡No más! ¡Daniel, ayúdalo! ¡Tú lo hundes y lo empujas! ¡No más! ¡Richi! ¡Me he puesto una campaña para que Richi conmín salga del clóset! ¡Sal del clóset, Richi! ¡Sal del clóset! ¡Sigue el clóset! ¡Sigue el clóset! ¡Marica no quiere cerrar! ¡Muchachos! ¡Deberíamos de ir un ratito a yo tomar un café! ¡Ya vení para Richi! ¡Quiero huir! ¡Tienes razón, Dani! ¡Así se me olvidó! ¿Cómo es qué? ¡Qué lindo! ¡Ahorita se siente bueno! ¡Es un viernes! ¡Que gigante! ¡Que el compas no igual está! ¡Que hasta! ¡Es un hombre! ¡Es un consagrón! ¡Es una foto hasta acá! ¡Con el jefe! ¡Ay, no, ya! ¡Ya! ¡Concentémonos! ¡Ahora hay cuánto punto crítico! ¡Que lindo ahora sí se siente bueno! Dice Friday y estamos en domingo, mi hijo, usted no se lo cambió. ¿A quién? La blusa, dice Friday y estamos en domingo, o sea, usted ya ha puesto esa pijama hace dos días. ¿Gas? Si supiera cómo muere. ¿Mere de chucha? No, yo creo que sí, yo creo que esa onda es que le pone nada. ¡Pero es el torpe! ¡De ti, de tus amigos, de tus fiestas! ¿De tu...? ¿Tú crees que para mí es fácil aguantar tu men... tu puta vida? ¿Tú crees que para mí es fácil convivir con tu po... ¡Por los clavos de Cristo! Eso no sale la otra, esa idea. Ya, dos, uno, acción. ¡Quítese, Ricardo! Ay, marica, estoy dándole como Lucía Corona. Señorita Amy... ¿Me puedes dejar tirada en ese restaurante de atrás? ¡Cállense, desgraciadas! Por favor, ¿me puedes dejar tirada en la... ... tu carro? Amy, amiga, amiga, ¿estás bien? Pau, ¿me puedes hacer un...? Tres, dos, acción. Amy, Amy, amiga, ¿estás bien? Pau, ¿me puedes hacer un...? Arranquemos, arranquemos. ¡Ahí! ¡Ahí! Espérate que en una moto. Y el taxi está chismoseando. ¡Amy! ¡Hey, mi amiga! ¡Amy! ¡Hey! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡La propina! ¡La mirase, la mirase, la mirase! ¡La mirase, la mirase! Yo... Bueno, eso espero. Es masivo, pero obvio. ¡Qué voy a pagar! ¡Qué asco! ¡Mam! ¡El primero en silencio! 3, 2, 1, va Tres cuartos de mordida No Sus propios carros y llevar a la gente No, gente, gente Ya sí Voy a construir Corte Ya sí Voy a montar un programa de televisión a famosos Y voy a construirlo A televisión a famosos Voy a hacer un programa a entrevistas Acabo de tener una experiencia Salir adelante lo lograré La moto A mí, Kevin, a mí A mí, baja Todo el tiempo, mírame a mí No, no ¿Qué pasó? ¿Esto va a dar resultado? No, eso sí va a dar resultado ¿Eso es el texto? Sí Cuéntame cuál es ese mega negocio que me vas a contar Cuéntame, cuéntame ese mega negocio que me vas a contar Marica ¿Otra vez? ¿Ah? ¿Qué? Estás hablando muy rápido Sí No, pero así no Hacen la lagartina Está sentadilla O es que te fueras a cagar Ay, no Ay, no No, 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 no Otra vez ¿Por qué? Subí la cámara Hoy me... Vígita tan hipopeta ¿Sabes qué? Déjame todas mis manos Tocó tomar medidas extremas Con el contenido que tienes en las redes sociales, mejor dicho, van a estallar No, eso suena muy raro Con este contenido, tus redes sociales van a... Me tocó que ser medidas extremas Luis, ¿estás llegado? Luis, ¿estás llegado? Luis, ¿estás llegado? Qué horrible Tres, dos... ¿Ven a este cuantito? Uno Bueno, mía Yo te dije, espérate Yo no, pues sí Yo no como los tornos como otras Alcanzo a salir Yo no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi cabeza es terrible ¿Qué es eso? No, fuck Soy capaz David No, no sé No, no sé Voy a ver el otro idiota No, era asco La que estaba bien Qué asco Pero se la van a comer las sardinas Como una sardina Las sardinas no, por favor Siempre he sido rubia Ah, tenía lo de las tenecitas Sí No, sí Estaba como rara Tres Tres No, claro Ahí yo no te veo Para nada No, cero No, no te veo Espectacular Ay, hijo de puta No estaba grabando ¿Qué es eso que no son cerrados? Puta ¿Cronado? Creo que tienes que decir que... Ah ¿Seria? No Sí De algún tiempo ¿Han sentido que las...? Hola, soy Amy Les voy a contar una historia Otra vez A ver, a ver, a ver Tiene el look de una secretaria Hay que impactar con la presencia Con la apariencia Otra vez Más bien vaya póngase Hay que impactar con la presencia La apariencia Dale, dale Dale, dale El outfit es lobo No, no Te voy a contar porque la verdad es que no Te voy a contar No Yo no voy a pasar mal la verdad Bien, no No voy a pasar No voy a pasar No voy a pasar No voy a pasar No, no No voy a pasar Ya, ya, ya Lo más importante Lo más importante A ver, pues, a ver, pues, ya. Tres, dos, una. ¡Uy, marita! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Muy gracias, tío! ¡Muy bien! ¡Ah, cómo! ¡Aquí era el ponente o puesto seca! ¡Ah, cómo! ¡Uy, marita! ¡Pero se me caiga el billete y es impuesta a perder! ¡Sí, güey! No, con el, pega el chicle así y ¡pim! No le haga caso, no le haga caso. No le voy a pegar. Luis, mi traje de acá. ¿Qué? Dicho. ¡Ah, perdón! ¿Qué? Hágale con eso, pana. Me irá horas para hacer basura ahí. Y Luis, chateando en la cocina. Ahí se le ve la sombra. ¿Cómo estás chateando, novia? ¿Lo estoy sacando a todos? Y todo chateando. Y el otro beringo. ¿Tenemos los desposas? Sí. ¡Obvio, tonto! Eso es que no se puede conectar, ¿no? ¿Cuál diga acción, huevón? ¿Qué? ¿Vasó? ¡Un cabrón! Venga, ahí está bien mi posición, no se ve nada, ya... Yo estaba haciéndolo bien la actitud, pero con el... ¡Ni hice ese! ¡Ni hice ese! ¡Ni hice ese! ¡Ni hice ese! ¡En paradas para... ¡No se veía! ¡No se veía! ¡No se veía! ¡Estoy agregando la atención! ¡Ya, ya, ya! ¡Deja tanto el show! ¡Deja tanto el show! Bueno, niñas, como negocio secreto... No, es que mire la cámara. ¡Zapa perriis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!